2. Meghan Markle y el príncipe Harry deberían ser despojados de sus títulos reales a raíz de los últimos comentarios del duque de sus ex. Se ha afirmado, según los informes, los asistentes del palacio han pedido que Meghan y Harry sean despojados de sus títulos después de que el duque pareció criticar las habilidades de crianza y crianza del príncipe Carlos y, como consecuencia, las habilidades de la reina y el príncipe Felipe durante el último episodio de The Armchair, podcast experto. Una fuente real le dijo al Mail on Sunday, deberían dejar los títulos en suspenso, para que sigan existiendo, pero no se utilicen, como acordaron hacer con su SAR, deberían convertirse en Harry y Meghan. Y si se niegan a hacer eso, tienen que explicar por qué no. La opinión de estos ayudantes del palacio parece estar respaldada por muchos usuarios de Twitter, uno de los cuales dice, según el Mail, los ayudantes reales quieren que Harry y Meghan renuncien a sus títulos. Gran idea. Simplemente llévelo. Otro dijo, los títulos deben desaparecer. Harry está actuando de manera vergonzosa. ¿Quién no ha sufrido dificultades o pérdidas en su vida? No todos estamos señalando con el dedo, nos levantamos y seguimos viviendo lo mejor que podemos con los recursos limitados a nuestra disposición. Harry ha bajado en mi estimación. A un tercero dijo, los títulos deben devolverse o quitarse. No respetar a tu familia ya es bastante malo. No respetar a la familia real es mostrar desprecio por la nada. Y otro agregó, despojarlos de sus títulos y del camino a la sucesión. Hazlo más temprano que tarde. Otros, sin embargo, defendieron a Meghan y Harry, y uno de ellos dijo, el príncipe Harry debería conservar su título, ya que se le otorgó hereditariamente y, por lo tanto, está más allá de cualquier sentimiento público del día. Otro usuario de Twitter padeció defender al príncipe Harry por las acusaciones que sus comentarios sobre la crianza de los hijos hicieron durante el podcast Armchair Expert de la semana pasada fueron un desaire a la familia real. Y un tercero dijo que los títulos no son importantes para el éxito del duque y la duquesa de sus ex, y dijo, el príncipe Harry y Meghan deberían dejarse engañar y renunciar al aburrido título. El príncipe Harry y Meghan son una pareja consumada con o sin su título. Algunos comentaristas reales también han expresado sus opiniones al respecto. Hablando sobre la posibilidad de que Meghan y Harry devuelvan sus títulos, el editor del diario de los sábados del Daily Mail, Richard Eden, tuiteó, no puedo verlos haciéndolo voluntariamente.